... Radio Andalucía Información La Memoria con Rafael Guerrero Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que dedica la radio pública andaluza a la memoria histórica. Hoy les ofrecemos una entrevista en exclusiva con la jueza argentina María Servini que encarna la única instancia judicial en el mundo que mantiene abierta una causa contra los crímenes del franquismo. Es la primera vez que esta jueza concede una entrevista a un medio de comunicación desde que en 2010 abrió una causa, esta causa, amparada en el principio de justicia universal. En vista de que el Tribunal Supremo Español no ha permitido que ese oscuro pasado de la historia de España fuese juzgado, las víctimas del franquismo han decidido recurrir a la justicia de otro país y en Argentina se han encontrado con la titular del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes aquí, muchas gracias por atendernos y bienvenida al programa La Memoria. Bueno, buenas tardes, ya que ustedes están a la tarde. Muy bien. No se puede usted imaginar la expectación que despierta en España poder hablar con la jueza que tiene en sus manos la única causa abierta en el mundo para investigar el genocidio y los crímenes del franquismo. ¿Es usted consciente? Sí, soy consciente y hubiera querido que ya esto estuviera muchísimo más avanzado, pero las circunstancias y la formalidad de los dos países han hecho que no podamos llegar todavía a lo que queremos lograr. Sé lo que han sufrido esas víctimas, sé lo que ha sufrido toda la familia y sobre todo lo que están sufriendo todavía, se está sufriendo y buscando nietos que aún no han sido localizados. Nuestra asociación sobre todo recibe desde el principio, desde nuestra formación, muchísimas llamadas de familiares, de gente muy mayor que está buscando, que quiere saber dónde están sus desaparecidos, dónde están sus víctimas. La experiencia del caso argentino en el juicio a la dictadura, la dictadura militar del 76 al 83 es importante, está claro. Allí superaron ustedes esa asignatura pendiente con su pasado. Hubo, creo recordar, 370 condenados, 1.000 procesados de la trama civil. En fin, un proceso iniciado desde España por Garzón, invocando la justicia universal que ahora se vuelve del revés. ¿Usted desde Argentina enjuicia lo que en España está prohibido enjuiciar? Esto con fecha 3 de septiembre del 2010, la Cámara ordena la investigación y se empieza toda esta investigación, que hasta ahora han declarado 5, vinieron 5 personas españolas a declarar, y bueno, estamos esperando, van a venir el doctor Garzón, va a declarar el 27 de este mes, y luego fijaremos la fecha para que vengan 5 personas más que quieren venir. Estamos en pleno avance de la investigación, todos los días hacemos una cosita, lo que pasa es que la gente se queja porque la justicia es lenta. Quien es vuelta, quien es vuelta, quien es vuelta, quien es vuelta. Pues hemos visto que es necesario iniciar acciones, por lo menos continuas, y no dejar de exigir que se repare la injusticia histórica. El juez Garzón, que ha hecho un esfuerzo, el único juez que ha conseguido tratar de investigar los crímenes del genocidio franquista, pues han ido a por él. ¿Tienen datos aproximados de cuánta gente sigue desaparecida en España? Hombre, datos aproximados, se habla de una cifra de 114 a 115 mil personas, pero se queda corta porque hay muchísimas fosas que no están catalogadas, hay muchos pueblos pequeños y regiones y demás donde no hay datos y se sabe que hay, claro. Aquí nunca se ha juzgado a nadie, hay muchas cosas que están muy ocultas, se ha ocultado incluso a los hijos muchas situaciones muy, muy graves para que no fueran después represaliados, e incluso personas que sus padres fueron asesinados, torturados, que les quitaron todo, no están al corriente. ¿Ustedes sabían dónde estaba su padre enterrado? No lo sabíamos, ha sido un muy laborioso mi hijo que lo ha buscado, hasta encontrarle 62 años. En ese edificio que tenemos ahí enfrente, se situaba la antigua Dirección General de Seguridad del Franquismo. En esa casa se torturaba, se asesinaba y en definitiva se dejaba también a luchadores y luchadoras por la libertad y la democracia en nuestro país. Por eso, desde la Plataforma contra la Impunidad, les recordamos y os decimos, El hecho de que haya 300.000, porque es que es unas cifras asombrosas, de juicios sumarísimos, en el que ha intervenido el Ejército, pues evidentemente eso, todo lo que movamos, todo lo que se actúe, choca con una especie de muro o de tabique increíble de dureza con el objeto de que eso no se condenzca. Entonces son muchísimos los problemas y estamos aquí para ver si conseguimos que eso se ablande, que eso la gente tome conciencia y que crea que no se puede hacer una democracia con esa raíz. Y el hecho de que aparte la justicia española haya actuado en relación en su momento con los crímenes cometidos en Argentina, ha creado un clima propicio para que se interpuscione una creación argentina. Ese es el fundamento. ¿Esperen alguna colaboración de la justicia española o del gobierno para que puedan venir a declarar una justicia por videoconferencia? Mira, esto, aquí ya no llego. Esto ya es cuestión más oficial de asimilación. Pero claro, hay que verse las... Se podrá imaginar la frustración que ha producido en el amplio movimiento social memorialista español la suspensión antes de iniciarse la semana pasada de esa toma de creación tan esperada de los descendientes de las víctimas del franquismo, ¿no? Bueno, ya se están corrigiendo todos esos... Todos esos supuestos errores, porque para mí no había errores, pero los toman como errores y no son. A ver si ahora ya nos autorizan, por lo menos, a ir ganando tiempo. Antes que yo viaje, poder tomarle declaración, aunque sea por videoconferencia, a algunas de esas personas que están desesperadas por declarar. Y que carecen de los medios para poder acercarse a Argentina y pagarse su viaje. ¿Qué opinión le merece, señora Servini, lo que acaba de ocurrir con la suspensión de estas declaraciones por videoconferencia? ¿Estamos tal vez ante una injerencia del gobierno español para impedir la investigación? ¿Otra más? Veremos qué pasa. Estamos en un momento también difícil acá en la Argentina, en el sentido de las nuevas leyes y si la reforman la justicia. Así que hay que esperar un poquito a ver cómo se resuelve todo. Debió sentirse muy... Defraudada. Defraudada y, por supuesto, en ese momento de tomar la decisión de suspender el proceso, muy presionada para suspenderlo, porque... No, no, a mí no me presiona nadie. Lo que pasa es que yo me di cuenta de que no se podía seguir a raíz de lo que me estaba explicando el embajador argentino. Podría haber tenido mi país serias consecuencias. Yo no quiero ser artífice de serias consecuencias para mi país, pero me sentí defraudada, como se habrán sentido defraudado la gente que estaba en España que quería declarar. Pero existen más de 2.000 fosas de gente asesinada, que esa gente tiene que tener un reconocimiento y una verdad, porque tú sabes, igual que yo, que en todas las iglesias del Estado Español, aquí dice muertos por Dios y por España. Eran los muertos franquistas, pero no realmente los muertos que murieron por la República y menos la gente que fue asesinada. 2.000 tumbas significan más de 100.000 muertos que ha realizado el franquismo y que no están descubiertos ni analizados. ¡Verdad, repasión! ¡Verdad, repasión! Como no existía mi padre en ningún sitio y lo hemos encontrado cuando hemos podido entrar a los archivos, que antes no se podía entrar ni ir a los archivos siquiera, es justo eso. Si lo compara uno con Argentina, con Chile o con cualquier otro sitio o con Alemania o con Italia, es que no tiene, pero es que la historia de este país está hecha de una manera absolutamente incomprensible. No hay ningún país que tenga la misma historia que este. Que yo no sé qué es lo que me tiene a mí como amargada, que yo podría haber tenido otra vida si esto no hubiera sido así. En definitiva, nos parece que una democracia con una raíz que está depositada en las fosas de muchos ayuntamientos en muchos sitios, es que es imposible que sea una democracia. Creo que, no sé si pasará este año, pero yo creo que voy a ir a España en algún momento, se van a solucionar todos estos problemas formales y que voy a poder ir a tomar las declaraciones que corresponden. se van a hacer Gracias.